hola amigos bienvenidos al canal pues en esta ocasión como todos los sábados vamos a abrir otra de mis figuras favoritas esta es una figura de marvel de la league series y se llama el submariner o también podemos decirlo conocido como un amor y te vamos a ver cómo viene nuestra figura viene en una caja bien decorada como siempre en la parte de atrás trae algunas características de la figura la fotografía y pues sobre todo vienen los personajes que conforman la base de okoye hasta la fecha tengo tres son el iron man el black bolt y ahorita el submariner vamos a abrir la caja para abrir los accesorios que nos trae bueno aquí vemos ya la caja y vamos a sacar algunos de los ejercicios que nos trae trae los dos brazos de okoye aquí los podemos observar también vemos que nos trae una una especie de tridente como el que usaba el aquaman de dc comics este viene con una especie de caballito de mar envolviendo el mango de la del tridente lo podemos observar y también trae otra cabeza del mismo amor pero en esta ocasión con barba y también nos trae lo que son las manos con las palmas abiertas como simulando el nado o el que está nadando aquí lo podemos observar vemos que viene con una musculatura increíble yo creo que este se pusieron muy bellos con el esculpido de esta figura viene con una especie de calzoncillo en verde y dos muñequeras en color dorado vamos a ver algunas de las articulaciones la cabeza gira de arriba abajo de izquierda a derecha los hombros se mueven de arriba abajo trae una articulación en los bíceps un punto de articulación en los codos las muñecas giran de arriba abajo y tiene un movimiento de 360 grados así como trae también una articulación crunch en el pecho y la cintura gira de izquierda a derecha las piernas se le abren un poco en las ingles trae movimiento rotatorio de 360 grados trae un doble punto de articulación en las rodillas en las espinillas también trae movimiento de 360 grados y también los pies se le mueven de arriba hacia abajo lo podemos observar en el pad como lo puse en una posición como si estuviera nadando y nos vamos al precio en esta figura costó 17 dólares con 46 centavos más o menos multiplicados por 18 que es lo que está el dólar ahorita tenemos que este enamor costó 314 punto 28 dólares mexicanos para aquellos que los quieran adquirir en su tienda favorita ya sea no servir el pulvo al mar no sé amazon ebay y pues vemos que es una figura muy agradable a la vista aunque no trae absolutamente casi nada de ropa aquí lo puse con su otra cara con barba y creo que se ve excelente me gustó mucho la figura están haciendo muy buenas cosas en la marvel legends y pues los felicito por esto esta es la figura en amor gracias por ver el vídeo like suscríbanse y hasta la próxima misión y